Buenos días, estimados participantes. Espero que se encuentren todos muy bien. En nombre de la Fundación Ciudadana Austral de Somos Innovación y de Ventas Formación, le damos nuevamente la bienvenida. Antes de iniciar, con el siguiente ponente, el profesor y doctor José Gregorio Contreras, Coordinador Nacional de Formación, le envía su saludo. Se está actualmente ocupando de asuntos personales en otro estado, pero está muy pendiente a través de los mensajes de cómo transcurre el proceso. Hoy, ya para finalizar, siendo esta la última sesión, vamos a contar con una persona muy especial, un argentino que se llama Cristian Moreno. Entre sus muchos logros está ser director ejecutivo de Forjar. Es miembro del Club de los Viernes en Argentina. Fue top en los líderes mundiales de Estudiantes por la Libertad y se desempeñó como director de Estudiantes por la Libertad Argentina, Regió Cono Sur y Latinoamérica del 2018 al 2021. Además, es autor de dos textos, entre ellos una novela, y últimamente, hace aproximadamente un año, sé que un libro sobre el entonces, muy bien, poder contar contigo, Cristian, puedes entonces iniciar, y esta va a ser además una sesión muy interesante porque es la última de todo el programa. Adelante. Muy bien, muchas gracias Anderson, gracias por la invitación, y gracias también a Ciudadana Austral, Vente Formación, y Somos Innovación. La verdad es un placer poder estar con ustedes el día de hoy, un día sábado, una hora menos que Argentina, y la verdad estar a esta hora es muy provechoso. Bueno, ¿qué contarles? Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la Cuarta Revolución Industrial, y sobre todo el enfoque cultural, lo que nos trae todo esto. Pero por sobre todas las cosas, bueno, claramente al ser organizado por organizaciones liberales, vamos a tener todos un mismo casi pensamiento, vamos a ver todos una misma perspectiva de futuro. Entonces, de alguna forma, también vamos a plantear algunos de los interrogantes de por qué nosotros tenemos que ponernos por delante de este asunto para tratar de hacer más beneficioso nuestro porvenir. Bueno, la Cuarta Revolución Industrial llega en medio de un auge tecnológico que marca un antes y un después. Entonces, podemos ver que en los últimos tiempos, y sobre todo los más jóvenes los vamos viendo, o todos precisamente, pero en el caso nuestro lo vamos viendo, como nuestros primeros celulares, por ejemplo, eran de una forma, y hoy en muy pocos años nuestros celulares son totalmente distintos. Antes había que integrarle la cámara al celular, ahora directamente vienen con una cámara mejor que una cámara digital, y hoy el periodismo o distintos otros medios se valen de estos dispositivos para poder trabajar y para poder llevar noticias, para poder hacer mejor sus finanzas, todo se hace desde un celular. ¿Qué es lo que caracteriza esta Cuarta Revolución Industrial de las anteriores? Bueno, justamente es esa rapidez. ¿Y por qué? Porque entre la primera, la segunda y la tercera revolución hay casi cierranios de diferencia entre una y la otra. Sin embargo, entre la anterior y esta, hay apenas 50, 60 años. ¿Cuál fue la primera revolución industrial? Bueno, la primera revolución industrial es aquella en donde pasamos del trabajo físico al trabajo de la máquina. Lo primero que podemos encontrar es cómo antes el telar se desarrollaba a través de un ser humano, y ahora lo hace una fábrica, a través de distintos procesos. Esto cambió la perspectiva de cómo se veía el mundo. Y cuando uno ingresa en determinados gráficos, que seguramente los conocen, es a partir de esas revoluciones en donde empieza a crecer la riqueza, en donde el ser humano empieza a adquirir condiciones de vida y de bienestar que muy poco tenían los anteriores. Lo que generó fue que incluso, a partir de todo ese desarrollo industrial, y lo que se conoce como el capitalismo, un rey, un monarca de ese entonces, tenía un nivel de vida que, comparado con hoy, no tiene nada que ver. Estamos años luz de ese nivel de vida, porque hoy tenemos condiciones humanas mucho mejores, porque podemos, porque tenemos más perspectiva de vida, porque tenemos la posibilidad de claramente tener acceso a medicinas que en ese momento no existían, e incluso en términos económicos, hoy tenemos muchos más ingresos que los que tenían en ese momento. Pero en ese momento, como todos sabemos, había igualdad, igualdad en la pobreza. Mientras que a partir de la primera revolución industrial, empezamos a ser un poco más desiguales, pero a partir de los ingresos, dependiendo justamente del nivel de trabajo que cada uno va haciendo, la cantidad de trabajo que se le va depositando al mismo. Ahora bien, ¿por qué marco esto? Porque es a partir de la primera revolución industrial en donde empiezan a surgir los sindicatos. ¿Y por qué marqué el término de igualdad y desigualdad? Porque justamente muchos de nuestros adversarios políticos, de nuestros adversarios ideológicos, consideran que la desigualdad está mal en esos términos. Y sin embargo, antes de esta primera revolución, todos eran igualdad en la pobreza, y solo el 1% de la población estaba por arriba de la línea de pobreza. Mientras que hoy, el 90% está por arriba de la línea de pobreza. Solamente un muy poco porcentaje está en la extrema pobreza. Y esto es lo que nos posibilitó el acceso a nuevas tecnologías y a muchas modificaciones a las que ha sobrevivido el individuo. Ahora bien, cuando surgen estos sindicatos, cuando surge esta visión integrada de que, pasando de un sistema a otro, empieza con determinados tipos de ideologías a pensarse que la persona pasaba a ser explotada, empieza a surgir todo esto. ¿Y por qué lo pongo en perspectiva? Porque es justamente lo que nosotros tenemos que empezar a ver como una posibilidad respecto del futuro. La segunda revolución industrial lo que hace es agarrar cuestiones de la primera para tratar de hacer un sistema a gran escala. Eso lo encontramos en el caso del Porté, por ejemplo, en el caso de Ford, que ya directamente son, digamos, trabajo en masa. Ese trabajo en masa, que previamente, incluso antes de la Revolución, nos había hablado Adam Smith, cuando, por ejemplo, habla de la fábrica de alquileres. Yo siempre digo que me hice liberal, o mejor dicho, que empecé a comprender el mercado, o incluso los procesos de mercado, a través de ese mini relato que él hace, que es a través de la fábrica de alquileres. Y cómo, si un solo obrero se dedicaba a una sola producción del alquiler, ese trabajo no solamente llevaba un montón de tiempo, sino que probablemente costara un montón. Ahora bien, con el procedimiento este de la escala masiva, lo que generó fue la posibilidad de poder dividirse. La posibilidad de que cada uno pueda tener su propia especialidad. La posibilidad de que incluso las cosas salieran más baratas. Si uno pone en perspectiva la primera revolución, o antes de la primera revolución, con la primera y con la segunda, directamente un telar, que la tela salía carísima por todo lo que representaba, el hecho de que no existieran máquinas, desde la primera y desde la segunda pueden haber diseñadores, que hoy la tela es absolutamente barata. Después, bueno, existirá lo que nosotros conocemos como la teoría subjetiva del valor, en donde el valor se afigna de distintas maneras, ¿no? Se afigna de una forma en particular. Ahora bien, la tercera revolución industrial, lo que viene a traernos es algo totalmente distinto. Porque ya no se trata de una máquina. Se trata de computadoras. Computadoras que empiezan a facilitar mucho más el trabajo nuestro. Empiezan a ser compañeros nuestros de trabajo. Esto lo que genera es incluso la posibilidad de que muchas cosas a las cuales no teníamos acceso comiencen a ser parte de ese acceso. Incluso empiezan a ver determinado tipo de mecanización a través de robots que lo que generan es la posibilidad de hacer que la escala de producción sea más masiva y que sea de modo más perfeccionista. Pero sin embargo, y esto es lo que diferencia a la cuarta de la tercera revolución industrial, no solamente es por la velocidad que tiene con respecto a la diferencia de años entre una y la otra, sino que incluso lo que genera es la posibilidad de tener datos, de tener dispositivos sensoriales que le den la posibilidad a, por ejemplo, estos mismos robots que son los que surgieron a partir, o estas máquinas que surgieron a partir de la tercera revolución industrial, que dan la posibilidad justamente de que la persona que está al lado del robot no tenga ningún tipo de problemática. ¿Por qué? Porque en un escenario de fabricación el robot está preparado para hacer determinada cosa. y por lo tanto que pase lo que está haciendo o un brazo lo va a hacer igual porque es automático. Con lo cual la cuarta revolución que ustedes y lo que estamos viendo hoy es la posibilidad de adquirir dimensión sensorial a través de sensores. Hoy vemos que hay un montón de cosas que se configuran solas que están dispuestas para avanzar solas. Y eso es lo que trae esta cuarta revolución industrial. La posibilidad de que todos estos instrumentos empiezan a ser independientes. ya no necesitamos directamente manejarlos nosotros. Pueden adquirir evolución propia a través de estos mismos datos a través de estos esfuerzos sensoriales que lo que permiten es que si la máquina distingue que hay alguien que no es parte de esa producción no va a hacer algo con esa persona. Es lo que muchas veces han habido personas que le han tenido miedo. pero el miedo más grande que se tiene a la hora de poder avanzar con esto es a la pérdida del trabajo. Porque si hay algo que siempre sabemos es que cuando hay un boom tecnológico cuando hay un cambio de paradigma importante claramente hay personas que se quedan sin trabajo. Las personas que hacían la tela antes de la primera revolución industrial claramente perdieron su trabajo. Ahora y a mí me gusta remarcar mucho una frase que una vez encontré por ahí que el que no evoluciona se estanca. Y dentro de las revoluciones tecnológicas hay solo dos caminos. El camino es aprender o el camino es perecer. Es decir si uno encuentra la forma de especializarse o si uno ve que hay nuevas oportunidades en vez de quedarse en el pasado en vez de plantear que todo pasado es mejor lo único que va a lograr es perecer porque no va a tener un lugar en el sistema. Ahora bien el hecho de que se pierdan puestos de trabajo no significa que no se creen nuevos no significa que solamente los robots las máquinas o lo que fuera se hagan cargo de todo y el humano esté digamos a libre disposición caminando por la calle sin hacer nada. no esto genera nuevos puestos de trabajo porque para que una máquina pueda funcionar es necesario que haya alguien que las cree es necesario que haya alguien que las actualice es necesario que haya alguien que les dé mantenimiento es necesario que se den distintos procesos productivos que hacen a la máquina y que no van a terminar ahí porque siempre las máquinas los robots o de lo que estemos hablando van a tender a evolucionar con respecto a lo otro claramente se va a perder un trabajo pero el trabajo que se va a perder va a ser el de poner un robot por una persona pero ese robot le va a dar la posibilidad a varias personas de poder continuar con ese trabajo o esa máquina o lo que fuera lo que nos da la posibilidad de tener justamente la cuarta revolución industrial es que se da una fusión ahora sí entre el trabajo tecnológico y el físico y en esta fusión lo que logramos es que lo físico y lo electrónico o lo digital o digamos la perspectiva que busquemos nos va a dar la posibilidad de que justamente estos dos se beneficien mutuamente es decir el individuo y esto es lo positivo el individuo en esta revolución tecnológica en esta cuarta revolución tecnológica industrial lo que va a tener es la posibilidad de mantener mucho más su estatus de individuo que es justamente lo que nuestros adversarios ideológicos no creen ellos creen en otro tipo de posición lo que hace es democratizar el sistema pero lo que hace al mismo tiempo es democratizar la creación de la rueda ¿por qué? porque ya no depende solamente de quien digamos tiene todos los esfuerzos productivos sino que lo que nos garantiza esta revolución industrial a través de lo que vamos viendo a medida que van avanzando los años es que la creatividad el esfuerzo personal y sobre todo el sentido de la estrategia en buscar soluciones futuras nos pone por delante de las dificultades para decir se puede crear requerza hay un caso muy puntual de un argentino que se llama Mateo Salvato Mateo Salvato lo que hizo fue a través de un dispositivo tecnológico un celular crear una aplicación para que personas que tenían un determinado tipo de enfermedad no tenían la posibilidad de poder hablar y comunicarse con sus hijos porque es una enfermedad degenerativa que lo conoce como TEA por ejemplo un senador nacional de la Tierra la forma de mover sus músculos empieza a retroceder y por lo tanto el don del habla lo empieza a perder incluso otras cosas también y esto digamos imposibilita la comunicación bueno a través de esta aplicación lo que generó es que esta persona pueda comunicarse perfectamente no pero puede encontrar un puente en la comunicación con sus hijos en la comunicación con el exterior en la cámara de destinadores por ejemplo ya no se trata de dispositivos o se trata de grandes esfuerzos sino que hoy son pequeños esfuerzos aplicaciones y todas esas cosas las que posibilitan justamente que se dé todo esto ahora bien ¿qué es lo que caracteriza la primera revolución industrial? las máquinas entre la entre la nada digamos entre el mundo agrario porque en ese momento solamente era el mundo agrario todo casi todo se hacía ahí lo que trae son las máquinas esa es la diferencia entre la primera y cuando no habila entre la segunda y la primera son los procedimientos ya no basta solo tener las máquinas hay que ser procedimentales hay que crear procedimientos ¿para qué? para justamente cambiar la lógica y para ponerse más productivos porque a partir de ahí empieza la competencia todos tienen acceso o por lo menos empieza a haber un acceso más posible a poder adquirir todas esas cosas todas las máquinas digamos fuerzas productivas y por lo tanto es necesario encarar procedimientos los procedimientos lo que nos posibilitan es justamente tener la posibilidad de como el caso de Ford tener una escala y hacerlo ampliamente pero todo de la misma forma y por qué digo todo de la misma forma porque en la cuarta vamos a ver que ya la escala masiva no tiene que ser necesariamente de la misma forma en la tercera es más automática está más automatizada y por lo tanto tiende a perfeccionar ya no se trata solamente de tener una máquina y de un procedimiento la primera y la segunda sino que para poder tener esta tercera lo que se necesita es perfeccionar todo y todo lo vamos viendo las computadoras empiezan a tener otro tipo de diseño suelen ser más agradables a la vista las primeras cosas eran unas cosas horribles cuadradas que no tenían ningún tipo de sentido hoy uno compra a través de lo estético y por lo tanto todo ese perfeccionamiento incluso como están internamente los dispositivos es lo que hace y lo que posibilita justamente es que todos vayamos a ese tipo de mercado pero lo que trae la cuarta es la información son los datos ya no es necesaria la máquina solamente ya no es necesario solamente el procedimiento ni la perfección sino que a partir de este momento los datos son la razón distintiva de la revolución industrial la cuarta pero sobre todo de por qué esto estos dispositivos estos medios adquieren una independencia y tienen un manejo propio son estos datos que antes eran caros pero que ahora se dan a través de nube los que posibilitan que esos mismos datos se crucen que esas mismas automatizaciones se den y por lo tanto cuando un dato se cruza con otro dato y confluyen en un tipo de perspectiva sola la máquina actúa por sí tiene que ver con lo sensorial que antes hablábamos ya el robot cuando se cruza a una persona no va a hacer nada porque está solamente haciendo ese trabajo sino que a partir del dato a partir del sensor sabe cómo guiarse sabe qué hacer y esto lo que nos trae es la posibilidad de que ya hoy por ejemplo el dato la información lo que trae la big data es justamente la posibilidad de que si uno está yendo con su automóvil en una ruta ya directamente la nube en el dato general que está dando vueltas por ahí cae en ese dispositivo y lo que nos da la perspectiva es de no tomemos esa ruta porque es peligrosa porque hay un embotellamiento o porque hay cualquier otra cosa el dato hoy confluye en la posibilidad de que nos mejora la vida ya no se trata solamente de la escala productiva sino que se trata de que nuestro día a día nuestra cultura del día a día empieza a verse modificada claramente ya quizás no ganamos en términos de descubrirlo por nosotros mismos pero lo que nos posibilita es la posibilidad justamente de poder manejarnos según todos los tipos de datos hoy agricultores a través de determinados tipos de aplicaciones pueden entrecruzar datos y pueden conferir a través de cómo está el suelo cómo está la humedad y cómo hay distintas otras cuestiones relacionadas a ese ámbito si es necesario hacer riego o no o si hay que hacer una cosa u otra este manejo de datos esta digamos congruencia que se da entre los sensores propios de la big data y de esta cuarta revolución industrial lo que nos posibilita justamente es que tengamos perspectiva de lo que está pasando en ese momento sin que tengamos que depender de otras cosas pero que son automáticas y que no necesariamente nosotros tenemos que estar para apretar este botón se dan solas y esto no solamente se da en un solo escenario se dan en varios ahora ¿cuál es el mensaje particular digamos a la hora de poder hablar de esta revolución? bueno hay un marco distintivo y como había dicho al principio que es que no evoluciona se estanca si uno ve un gigante como Kodak Kodak fue uno de los primeros digamos en tener sus cámaras digamos en establecerse en un mercado y si no existía Kodak no había otra y si había otra era Kodak lo que estaba del otro lado entonces a medida que va evolucionando Kodak no evoluciona y otros empiezan a adquirir la competencia y Kodak termina rezagada del mercado ahora es más fácil entender estos tipos de revoluciones para nosotros que tenemos una idea de mercados libres de favorecer la iniciativa individual de dar la posibilidad digamos de que cada uno pueda y no se sienta atropellado por ningún tipo de fuerza humana gubernamental o lo que fuera entonces el que no evoluciona perece el que no logra ponerse a tono con lo que pide el mercado termina fuera del mercado y esto no hay nada más digamos representativo de lo que nosotros pensamos en el término de decir bueno tenemos que innovar algo muy interesante que viene de la mano de Somos Innovación tuve la oportunidad en su momento cuando era director de la Academia de Estudiantes por Libertad que hicimos una serie de eventos en donde pudimos ver cuán propensos eran los latinoamericanos a las nuevas tecnologías y claramente hay una visión de que por lo menos dependiendo cada país pero de que un gran alto un alto nivel digo de digamos de propensión a la aceptación de las nuevas tecnologías tenía una importancia válida y son pocos los que creen que las nuevas tecnologías no ayudan ahora bien más allá de que estemos de acuerdo con que van a haber más tecnologías que pueden ayudarnos y pueden posibilitarnos tener un mejor nivel de vida también lo que va a ver es que hay otras que le tengan miedo justamente por este fantasma de que se van a perder los trabajos ahora bien así como tenemos una población a través de este estudio que es muy buena creo que los números si no me equivoco los números más buenos habían sido Colombia y México en cuanto a esto en cuanto a que eran más propensos a aceptar está nuestra defensa de lo que significan las ideas de la innovación ¿por qué? no sé en el caso de ustedes porque no sé puntualmente dónde está uno pero por ejemplo en Argentina el Uber todavía sigue siendo ilegal ejemplo ahora ¿por qué es ilegal? bueno es ilegal porque hay un gran lobby de los taxistas que son los que creen que tienen que dominar solo ellos el mercado y que ven a Uber como una amenaza ¿por qué? porque uno puede acceder de manera más sencilla que de la otra forma tendría que esperar a que pase el taxi o no tiene otra forma o acá en Argentina se le llama radio taxi cuando todo digamos el un montón de taxis se congregan por decirlo de alguna forma en una empresa y uno llama por teléfono y digamos es el mismo sistema solo que hoy es a través de una aplicación con el Uber pero que ellos no quieren tener ese monopolio pero justamente la configuración de estos lobbies a través de un mensaje equivocado a través de una cultura que está dominada por la izquierda que lo que hace es creer que todo tipo de trabajo va a aparecer que no va a haber nuevas oportunidades y que esto tiene que dejar de prosperar bueno hay muchas ciudades de Argentina en donde esto es ilegal y hay más aplicaciones que son ilegales en Argentina solamente lo es Uber pero por ejemplo hay otras ciudades de Argentina en donde el Cabify también es digamos está prohibido ahora el gobierno lo prohíbe no solamente por los lobbies ni un sentido ideológico sino que al mismo tiempo es la misma población la que no sabe a ciencia cierta de qué se tratan las nuevas tecnologías a ciencia cierta cuáles son los beneficios tecnológicos porque es mucho más fácil sembrar miedo que plantear nuevas perspectivas ahora bien hay algo muy interesante que es que entre las revoluciones anteriores y esta última no solamente el nivel de hora trabajada es mucho menor porque hoy se trabajan alrededor de aproximadamente un promedio de 20 horas mientras que antes se trabajaba un 69 horas más o menos esto es un promedio a nivel general a nivel general no tiene que ver puntualmente con un trabajo pero sobre todo el nivel de riqueza y la oportunidad de digamos tener un salario más alto es ahora que en su momento cuando no existía todo esto por lo tanto no solamente se crearon nuevos puestos de trabajo y no es que se barrieron los anteriores o se dejó a personas sin trabajo sino que hoy son menos la cantidad de horas que se le dedica al trabajo y es mayor el nivel de ingresos que se tiene acá ya la cuestión no es el nivel de ingreso y no después qué hacemos para que ese nivel de ingreso pueda ser sustentable en el tiempo porque si vamos a emitir emitir y emitir obviamente la inflación va a tener que ese salario no valga nada o vamos a hacer determinados tipos de cosas que va a ser exactamente lo mismo entonces el nivel de vida y el nivel de salario ha crecido respecto de todo esto algo que es muy necesario señalar es que con estos cambios de paradigma y con estas nuevas ideas que se van dando nos da la oportunidad a los seres humanos al individuo de poder ser más creativos porque ya no se trata ya no se trata de es decir para hacer determinados tipos de estrategias para hacer determinados tipos de cosas automáticas van a estar las computadoras y las computadoras no tienen sentimientos tampoco tienen rasgos sensoriales digamos no programados con lo cual muchas de las cosas que son propias del ser humano es la de ver más allá y la de poder saber cuáles son los nuevos escenarios en eso en la programación en la generación de nuevas perspectivas no vamos a tener una competencia respecto de la robótica y por lo tanto va a ser un mundo no solamente en donde tenemos que ser más creativos en donde tenemos que pensar más por nosotros mismos para tratar de generar nuevas condiciones sino que al mismo tiempo a partir de ahora se termina esto de estudio una sola cosa y ahí termina todo porque muchas veces entre que uno empieza una carrera y la termina en esos cinco años cambian muchas cosas ni hablar en el caso de la abogacía que las leyes cambian total completamente más en nuestros países pero el cambio que se da cuando uno estudia en una carrera nos da la perspectiva de que tenemos que actualizarnos constantemente para eso bueno en el caso de esta revolución va a pasar exactamente lo mismo no se trata de estudiar una sola cosa sino que el cambio tecnológico nos va a invitar a tener que actualizarnos constantemente a tener que estudiar más cosas porque si no realmente nos vamos a quedar atrasados es decir vamos a tener más oportunidades en el sentido de ganar conocimiento en el sentido de poder sumar nuevas perspectivas para poder pensar el escenario futuro de todo lo que es necesario esas máquinas solamente las van a crear los humanos las van a mantener los humanos y sobre todas las cosas la perspectiva del futuro va a ser de esa estrategia de esos humanos que son los que van a tener que estar adelante en la tecnología para seguir creándola y no que la tecnología logre hacer determinados mecanismos y el ser humano no lo haga en términos culturales tenemos una sola posibilidad que es la posibilidad de poder abrirnos al futuro o ser parte de un pasado que no reconoce que ya no está que ya no tiene vigencia claramente hay trabajos que van a seguir siendo de la misma forma se sigue habiendo carteros sigue habiendo todas esas cosas a pesar de que existen los medios pero estas nuevas tecnologías lo que nos da es una democratización en donde uno ya no necesariamente tiene que ir a pedir un trabajo a una empresa sino que ahora el trabajo uno se lo puede dar a sí mismo es el caso perfecto del Uber el caso del Uber es que si vos no tenés trabajo pero tenés un auto o podés conseguir un auto puedas trabajar de eso si es que ninguna empresa te toman porque si hay algo que siempre se menciona es que cuando pasa el tiempo la edad mayor con la que uno accede al trabajo no tiene que ser muy alta y se suele contratar normalmente a personas más jóvenes sin embargo hoy existen medios que solo los da la tecnología que solo los da la tecnología para justamente adquirir un trabajo como es el caso del Uber o son otros casos distinto está el caso de perecer y el de no poder plantear una solución es decir vamos a un sentido más individual a una posibilidad de poder adquirir respecto de lo que tenemos todo eso para poder usarlo a nuestro favor y avanzar en ese sentido es decir si uno se queda en su casa pensando que perdió un trabajo por una automatización y que el sistema está mal no va a cambiar las cosas es ahí donde ese puede encontrar otro tipo de trabajo puede ir a otros medios pero para eso necesitamos un cambio cultural el cambio cultural está entender a los ámbitos públicos como algo distinto que en las escuelas pueda enseñarse un escenario de automatización que se enseñe a donde va el futuro y no que sigamos repitiendo cuestiones del pasado que se hable de finanzas en una escuela para saber que es el dinero para saber cómo crearlo y para no creer que solamente puede emitirse sin ningún tipo de problema y que esto no genera consecuencias es decir tenemos a nuestras manos la posibilidad de poder inferir en la cultura como lo hace como lo hace la izquierda a través de su método gramsciano para darnos la posibilidad de claramente avanzar en ese sentido y lo que necesitamos es poder tener los instrumentos culturales y para esto estamos nosotros para poder decir cómo el progreso nos trae mayor bienestar para tratar de restar todo ese sentimiento de miedo que lo único que logra es hacer más servible a otro y sobre todo cambiar las lógicas gubernamentales de las dádivas de los planes sociales y todas esas cosas porque el trabajo primero el gobierno no crea trabajo y en otro medio es necesaria la posibilidad de que más seres humanos estén en el mercado laboral ahora bien nosotros tenemos la oportunidad de poder crear nuevas condiciones pero necesitamos hacer como nos referimos muchas veces a la batalla cultural la batalla cultural implica poder mostrar cuáles son los beneficios del futuro en relación a lo que ya pasó en el pasado es decir que se crearon nuevos puestos de trabajo que esas personas no quedaron afuera pero que es necesario estar adelante de cada situación para poder progresar el mensaje más importante que seguramente la mayoría o todos o no pueden llegar a ser liberales o pueden llegar a ser conservadores la idea justamente está en poder reconocer donde nosotros podemos dar esa cuota de esperanza pero sobre todo el sentido de que nosotros sabemos cuáles son las ideas que han traído prosperidad y que son justamente estas claramente nosotros vamos a defenderlo y cuando hay una revolución de este tipo enseguida hay claramente sectores que se van a oponer a estos tipos de cambios y el tema es que estos sectores no se han tomado por esos que creen que solamente se trata de una lucha de clase se trata de una opresión de valores de plusvalía y todas esas cuestiones por eso nosotros tenemos la oportunidad de en medio de un escenario que va modificándose porque todos pueden criticar muchas cosas pero el iPhone lo quieren todos en Argentina nos reímos mucho porque se habla mucho de la soberanía nacional se habla mucho de los materiales que se pueden llegar a hacer en el país pero todo político que habla de proteccionismo económico aparece en las fotos con una MacBook aparece con un iPhone y todos queremos tener la posibilidad de poder acceder a todas las cosas ahora nosotros que somos los que podemos pensar en eso y los que defendemos este tipo de sistemas más todavía podemos dar la clave para poder explicar este fenómeno de mejor forma sobre todo para quienes pertenecen a una generación que probablemente puedan perder este trabajo que son normalmente los más mayores o también en aquellos que por el escenario de trabajo que se van a ir perdiendo puedan llegar a perderlo nosotros en nuestras manos tenemos la posibilidad y la memoria histórica de entender cómo cada revolución nos dio la posibilidad de crecer un poco más cada país creció per cápita mucho más respecto a su revolución anterior hoy estas revoluciones hicieron que países que quizás no representaban antes digamos un cambio profundo en términos económicos hoy sí lo hagan e incluso hay países que tienen un montón de tecnología pero que todavía necesitan de operarios que puedan haber estudiado esas cosas que sepan de esas cosas y no las encuentran esto va a traer nuevas carreras esto va a traer nuevos oficios hoy hay ingenieros tecnológicos que antes no existían hay distintas nuevas de automatizar todo esto pero repito está en decidir si avanzamos o si nos estancamos entre ser elegidos por el mercado o quedar afuera del mercado y sobre todas las cosas en la posibilidad y en la responsabilidad nuestra de defender esa innovación e imagino que ese será también el objetivo de esta clase de esta charla o de todas las sesiones defender la innovación hay muchas personas que se ven beneficiadas por todo esto y por lo tanto tenemos que llevar ese mensaje de democratizar mucho más todo esto porque en algún momento este tipo de democracia también va a permitirnos en términos democráticos hacer otro tipo de cosas de tener una especie de voto más directo de tener una forma de referenciar más cuáles son los problemas los ciudadanos de primera mano que a veces cuando parecen tan lejanos respecto de los políticos tenemos esa posibilidad por eso tenemos que seguir defendiendo este esquema así que bueno eso es algo de lo que venía a plantearles y bueno ahora estamos abiertos a las preguntas diálogo como usted Muchísimas gracias don Cristian Moreno aquí ya vamos entonces a iniciar con la ronda de preguntas la primera sería ¿cree profesor Moreno que la pandemia ha acelerado la cuarta revolución industrial? sin ninguna duda sin ninguna duda y esto lo pongo en términos de lo que pasó en Argentina nos obligaron a todos a estar en casa de hecho somos uno de los países que tuvo la cuarentena más larga y justo y nos obligaron tanto a estar en nuestras casas que necesariamente lo que fue digamos los términos tecnológicos el hecho de poder usar los dispositivos fueron muchos más porque para pedir la comida para pedir al supermercado para todas esas cosas obligó a que por ejemplo aplicaciones que eran mal vistas como rápido como pedido ya y esas cosas tienen que utilizarse mucho más de hecho hay una demostración clara de que las aplicaciones tuvieron mucha más evolución que lo que lo habían tenido en todo el tiempo que avanzó por ejemplo Mercado Libre que es la empresa más importante de la Argentina fue increíble como tuvo que avanzar en términos de rapidez porque la gente consumía todo a través de ahí porque claro no podía ir por ejemplo a la capital que está una hora entonces lo que posibilitaba justamente era un acercamiento más más grande eso trajo otras cosas pero con respecto a eso en ese avance tecnológico también se retrocedió en términos de en términos gubernamentales ¿por qué? porque después se le puso más impuestos a esa tecnología todos sabemos que cuando hay algo que empieza a aflorar enseguida el gobierno viene con agua daña entonces en esos términos sí hubo un avance un avance muy significativo muy significativo en mi caso particular también ahora pido todo a través del celular que antes era imposible pero sí ha evolucionado mucho esto y de hecho algo que estuve muy muy a ver cómo explicarlo hoy no hay automóviles por ejemplo que manejen solos que manejen solos por sí mismos por lo menos si hay son pocos y lo que generó fue que los depósitos de la gran mayoría de los de estos tipos de empresas que que digamos hacen envío ya empiezan a usar ese tipo de de automóviles digamos que se manejan solos a sí mismos que son automáticos a sí mismos entonces esto generó incluso esa posibilidad de de dar y de avanzar en esos términos porque porque la cuarentena obligó a que muchos no pudieran ir a trabajar e incluso potenció lo que es el home office que antes no se hacía trajo también la posibilidad de la educación a distancia que antes había un montón que estaban en contra de todo eso y ahora de repente hoy la educación es a distancia y también está esta posibilidad yo hoy cuando dirigía estudiantes por libertad y ahora a través de Forjar antes poder tener disertantes de otros países y esto tenía que ver con la lógica que teníamos no lo hacíamos tan comúnmente y hoy lo que posibilitó fue que un montón de organizaciones puedan tener un disertante de España sin la necesidad que esté en el país por ejemplo y hoy incluso nos dio la posibilidad de entrar en una competencia ¿por qué? ¿por qué hoy una organización chica de un de un lugar remoto le puede hacer la competencia al Instituto Juan de Mariana teniendo al mismo disertante? Entonces esto también nos trajo a nosotros la posibilidad de poder innovar en este sentido pero sí sin ninguna duda la cuarta revolución se ve más potenciada por esto no solamente por la tecnología sino también por la propensión de las personas y yo creo que a partir de ahora las revoluciones van a ser tan grandes que no nos vamos a dar cuenta cuando empezamos una ni cuando terminamos la otra Excelente profesor Cristian Carlos Lascano me pregunta ¿es el emprendimiento entonces la base inicial para estar a la vanguardia de la innovación y poder tener en nuestras manos la capacidad de formar parte de esa cuarta revolución industrial? Si es así ¿qué influencia tienen los medios a nivel comunicacional para hacerle frente a esa resistencia que los políticos imponen a la sociedad y cómo podemos entonces dar esa batalla? Bien bueno yo creo que el principal si hay algo que tenemos como realidad latinoamericana es que los medios de comunicación suelen ser no solo un cuarto poder son parte de un poder en muchos de los casos porque muchas veces el mismo aparato digamos comunicacional de un gobierno o de quienes son dueños de esos medios llevan adelante una propaganda gubernamental nada más y eso se vio mucho a través de la pandemia no había canal de televisión por lo menos en Argentina que no estuviera hablando de lo mismo que hablaba el gobierno todos los canales estaban de lo mismo todos tenían las mismas tapas era horrible pasar por un kiosco de diarios y ver que todos tenían las mismas tapas diciendo la cantidad de muertos que había por coronavirus todo es lo mismo eso nos llevó eso nos llevó sin ninguna duda empezará a desconfiar un poco más de todo esto y también al surgimiento de nuevos medios alternativos hoy hay medios alternativos que tienen mucha fuerza las redes sociales posibilitan eso hoy un tuitero con tanta cantidad de seguidores puede hacer mucha más digamos puede inferir un poco más en comunicar algo que está pasando que es que lo hace un medio de comunicación y a veces los medios de comunicación por líneas editoriales lo hacen o no lo hacen más allá de lo ideológico a veces también está la cuestión de la pauta oficial muchas veces con la pauta oficial uno puede digamos forzar a que se pase en determinado tipo de información o no entonces en estos términos yo creo que la batalla más importante que nosotros tenemos están las redes sociales y está justamente en encarar esa iniciativa sin ninguna duda la iniciativa vale a la hora de poder programar nuevas cosas en el nuevo en el mundo de esta nueva revolución para poder estar a la vanguardia pero también es esa iniciativa individual puertas adentro no solamente entre las fuerzas creativas sino también nosotros en nuestra familia en nuestro grupo de amigos en nuestras redes sociales los que a través de un mensaje podemos llevar una cuota de esperanza siempre hay alguien que puede estar escuchando y si tenemos la posibilidad de hacerlo en no sé otros lugares podemos hacerlo podemos hacerlo en la universidad podemos hacerlo en la escuela podemos hacerlo medio de comunicación en clubes de barrio a través de estas organizaciones es decir tenemos la posibilidad de poder llegar a más personas a través de un mundo tecnológico que para ser digamos realista hoy es más posible que un mensaje nuestro llegue que el de un medio de comunicación solamente bueno es difícil hacerlo pero a través de ponencias a través de todas esas cosas yo creo que se da y sobre todo entendiendo que no hay puntos en donde no está bueno no meterse es decir yo veo que muchas veces en el ámbito liberal se habla mal de la sociología por lo menos acá y yo creo profundamente que necesitamos sociólogos liberales probablemente es una contradicción en términos pero lo preciso es poder conocer ese programa de estudio lo preciso es tener gente que crea que tenga moción de todo eso para poder tener planes alternativos sino que quedar justamente desde esa batalla para tratar de correr la hegemonía de quienes imponen una forma de ver las cosas que no tiene que ver con la realidad acá estamos hablando del progreso humano el progreso humano no se hace a través de una agenda se hace de acuerdo a lo que el individuo cree que es lo mejor para sí y por lo tanto si optar o no por determinado bien o servicio pero sí creo que hay que estar a la vanguardia y los creadores los creativos vamos a estar a la vanguardia ustedes también van a estar a la vanguardia todos estamos a la vanguardia excelente profesor Catalina Ramos hace el siguiente planteamiento hay una economista venezolana británica que se llama Carlota Pérez experta en el impacto socioeconómico del cambio tecnológico y en las condiciones históricamente cambiantes en la innovación y en la competitividad a quien Catalina ha estudiado mucho que nos habla de cinco revoluciones tecnológicas y que en este momento estamos justamente en la quinta que es la de la tecnología de información y las comunicaciones su teoría es que los mercados financieros los que van empujando a que la distribución tecnológica que ha generado irrupción se establezca y genere los cambios inherentes en la sociedad y así se marca la diferencia entre la revolución que comienza y la que estaba anteriormente en este sentido coincide con lo que nosotros planteamos que es el mercado el que posibilita las oportunidades en esta en todas las épocas esa irrupción tecnológica ha generado ese cambio cultural del que nos habló Cristian y por eso es tan importante lo que nosotros hagamos en ese sentido en este momento de tanta dificultad económica en nuestros países se ha visto potenciada por los efectos de las restricciones que generó la pandemia lo que quiere decir es que estamos en medio de una revolución tecnológica por lo tanto estamos en la oportunidad de incidir en que vayamos en la dirección correcta ¿qué opina de ese planteamiento profesor Cristian? Coincido coincido hay digamos incluso digamos la denominación de cuarta revolución es digamos es como yo muchas veces me planteo ¿no? los que estaban viviendo la segunda guerra mundial ¿sabían que esa era la segunda? o lo definimos después entonces en esto pasa algo algo parecido hay un digamos un escrito alemán es a partir del cual se impiere que esta sería la cuarta revolución industrial con lo cual digamos tiene que ver con eso independientemente de si es una una cuarta o una quinta porque parece que se llegó a ese incluso hay algunos que todavía no coinciden porque creen esperar pero se piensa que es una cuarta revolución y que lo es justamente por la rapidez y la influencia que esta tiene con respecto a los cambios que esta viendo pero coincido ampliamente con el planteo y creo que nosotros esta la la oportunidad de poder hacer esos cambios y de poder estar a la vanguardia es muy buena la reflexión y ojalá todos ojalá toda persona pueda pueda digamos estar relacionada con este tipo de planteos yo creo que en la educación está la clave el tema es que la educación tiene una función política mientras siga teniendo una función política de determinar determinados tipos de pensamientos claramente claramente que no vamos a ver mucho más allá cuando nosotros vemos a la revolución industrial en la escuela enseguida nos plantean en términos de los chicos tenían que trabajar es decir siempre es lo negativo es decir poco es propositivo poco estudios respecto a eso es cuáles fueron los beneficios no solamente tecnológicos sino al mismo tiempo sociales culturales de vida de calidad y eso no se habla eso no se habla en las escuelas ojalá que hablaran la verdad es que conozco y lo hablan todas pero por lo menos en mi caso y en unos cuantos que planteamos este mismo asunto sabemos que no se da pero creo que la clave está ahí y por eso tenemos que tener la posibilidad de poder llegar con planes educativos que estén a la vanguardia del momento son muy necesarias la propensión a que los chicos puedan pensar por sí mismos y no sean repetidores seriales de algo que ya fue sino al contrario ver cuáles son las posibilidades y saber que el futuro es de constante cambio lo que pasa es que bueno salimos estructurados en el sistema educativo y cuando llegamos al mundo real nos damos cuenta que la cosa es totalmente distinta gracias profesor Cristian Damelis Rodríguez pregunta ¿cree usted que un empresario al tener este tipo de revolución industrial puede dejar de tener mayor personal humano contratado ¿qué opina de este tema? es posible pero esto bueno a la hora de crear nuevos trabajos va a tener que tener sí o sí digamos una especie de mantenimiento de nuevas cuestiones relacionadas a este tipo de trabajo si probablemente no sé en el caso de a ver un ejemplo en el caso un tornero probablemente ya no lo haga el tornero sino que pase hacerlo digamos la máquina pero va a tener que tener un mantenimiento va a tener que haber alguien que evalúe la calidad del producto que tenga otro tipo de escenarios productivos las máquinas no solamente van a alguien va a tener que hacer distintos otros procedimientos esto va a dar la posibilidad de crear otro tipo de trabajo es posible que incluso haya digamos fábricas en las que solamente sean robots es muy posible puede llegar a pasar pero después bueno hay alguien que tenga que hacer los traslados van a haber otros tipos de trabajo que probablemente sigan existiendo y vayan a seguir existiendo todo va a depender puntualmente de cada ámbito cada ámbito se va a mover de una manera distinta y hay casos en los que se avanza con más fuerza hay casos en los que no hay casos que van a seguir así porque hay muchos casos a ver hoy todavía por ejemplo en el término de la medicina la inteligencia artificial no ha avanzado probablemente de la misma forma que en otros casos sin embargo ya se está llegando a un punto en el que ya hay determinados tipos de sensores que pueden darnos la perspectiva de bueno esta persona necesita tal medicación o tal otra y puede dar aviso al personal de salud por ejemplo pero sin ninguna duda en algún momento van a ver respiradores artificiales también o van a ver probablemente cirujanos es algo que realmente a los ojos de hoy uno puede pensarlo pero no sabe qué es lo que va a suceder parece un poco de película pero hay una película que de hecho estoy leyendo estos días que voy a ver en la que Harrison Ford pelea contra las máquinas porque eran más inteligentes supuestamente que los que los humanos pero pero bueno estuve en esa incertidumbre incluso para nosotros que lo estamos viviendo en este momento imagínense para los más mayores que ven como hace poco mandaban una carta y ahora de repente existe el mail y haya pasado yo noto con mi abuela por ejemplo hay muchas cosas que no las entienden y a mí me pasa que hay chicos más chicos que yo que entienden cosas que yo no entiendo todavía es parte del proceso así es profesor nos preguntan también podría darnos opinión sobre la aplicabilidad de la cuarta revolución industrial sobre la producción de bienes productos y servicios cómo cómo será o cuáles serán los cambios en esta área me podría repetir lo primero porque se cortó podría por favor darnos su opinión sobre la aplicabilidad de la de la cuarta revolución industrial sobre la producción de bienes productos y servicios o sea va a haber cambios significativos considera usted muy probablemente muy probablemente esos cambios significativos con respecto a lo que es digamos bueno voy a hablar de cuestiones relacionadas a la tecnología pero también en otros casos por ejemplo la agricultura va a tener grandes cambios en términos de que los sistemas de riego o distintos otros medios digamos van a poder automatizarse sin la necesidad de que haya alguien que esté constantemente antes para poder digamos labrar la tierra lo que tenía que hacer era un tractor o tener digamos algunos medios que quizás eran más manuales que la máquina que generaba el tractor y hoy todo que era lo que antes había mencionado a través de justamente la configuración de los datos y un dispositivo puede apretar algo y puede automáticamente generar el riego si es que el mismo sensor cree que lo necesita y algo muy muy importante respecto justamente a esta cuarta revolución con respecto a la tercera perdón a la segunda es que por lo que hace a través del modelo T es digamos hacer en masa pero es todo de la misma forma lo que nos trae la cuarta revolución es que ahora uno puede y esto se puede ver en la escala productiva por ejemplo de los autos uno puede cambiarle el diseño en nada es la misma máquina la que se encarga de cambiarle el color ponerle lo que le gusta a la persona y puede modificar todo eso antes era una escala de una misma forma y ahora el producto pasa a ser más personalizado por eso esto que hablaba antes de la democratización que es lo que trae esto muchas veces se habla de democratización cuando se cree que sobre todo en el caso de la izquierda que alguien está afuera del sistema que ellos plantean que hay bueno en este caso no en este caso la democratización significa que uno puede ser parte de la creación de ese mismo elemento hoy uno puede pedir que una cosa sea de una forma o de otra así como uno usa un fondo del celular de la imagen que le gusta yo por ejemplo tengo a la de Rigan hoy uno puede hacerlo y no tiene ningún problema bueno lo mismo pasa con el auto hay escenarios productivos que a través de un clic le cambian un color y cambian profundamente lo que es la producción de los bienes y de los servicios y ni hablar excelente de las nuevas tecnologías en el caso de las nuevas digamos electricidad nuevas energías en ese caso también va a traer un montón de nuevos posicionamientos porque vamos a tener máquinas más digamos propensas a poder tener energía eólica y bueno otras más ciertamente de hecho en Chile se está llevando adelante un proyecto para el hidrógeno verde como uno de esos motores para el país adaptado en la industria también en los particulares otra pregunta profesor Moreno en el mundo de los negocios usted cree que va a haberse afectado de alguna forma el cambiar el cara a cara o la negociación presencial por la digital sí muy probablemente probablemente también se ve este escenario lo que nos trae es la posibilidad de poder tener digamos otros tipos de esquemas sin duda sin duda ¿cuál es el rol que tiene el Estado en esta sociedad de la cuarta revolución industrial? yo creo que cada vez menos a ver una cosa lo voy a diferenciar entre el rol que debería tener y el rol que quiere tener ¿no? el rol que debería tener debería ser el de favorecer que todo esto exista y para favorecer no necesita que la propicie sino que no se meta porque cuando uno le da la posibilidad de gobierno enseguida se mete ahora lo que va a hacer bueno el Estado sabemos lo que es es una especie de vampiro entonces siempre que exista la posibilidad de seguir extrayendo más sangre lo va a seguir haciendo entonces el tema es que el Estado avanza tecnológicamente un poco más atrás pero de la misma forma que como avanza todo lo demás entonces las nuevas tecnologías también traen la posibilidad de que el gobierno a través de cuestiones satelitales pueda saber por ejemplo cuando declaramos que nuestra casa mide de tal forma y en realidad mide de tal otra o si después construimos un poco más arriba o si hicimos las cosas de otra manera la tecnología también trae digamos la posibilidad de que ellos también estén digamos detrás de este asunto y el tema también es que cuando empieza a ver que algo empieza a ser provechoso también empieza a aplicar la impuesta como es el caso que antes mencionaba de las aplicaciones de delivery de envío de comida que son las que más digamos las que más sufrieron o por ejemplo la de pago de tarjeta ahora se suele usar mucho el pago de tarjeta y son más los impuestos que si uno lo más bueno en efectivo ya tiene también pero lo que trae también es eso yo creo que que lo que hay que hacer es empezar a entender que el gobierno tiene que tener más limitaciones y esto es lo que va a traer justamente a través de todo ese avance gubernamental y a través de todo lo que estamos viviendo en escenarios políticos y sociales y económicos incluso yo creo que va a haber una demanda más importante sobre sobre el factor individual sobre la decisión individual la responsabilidad individual creo que vamos mucho más a eso e incluso en un momento probablemente votemos a través del celular no lo sé es una tesis que puede llegar a ser interesante para plantearnos desde un momento la democracia puede llegar a ser más directa a través de estos dispositivos tecnológicos que puede llegar a serlo o la información maneja a mucha velocidad sabemos lo que pasa en otro país en nada y hoy hay ciertos tipos de problemáticas que hacen que las personas el ciudadano a pie se sienta relegado y por lo tanto marchen contra su gobierno esto nos pasa en todos lados con lo cual bueno esto trae también la posibilidad de que el gobierno tenga que retroceder pero va a depender puntualmente de cuán nosotros estemos avanzados en el mundo dando esa batalla para favorecer todo esto excelente Edgar González pregunta que cuál considera que es la mejor forma para evaluar los patrones de consumo y qué recomienda para no quedarnos fuera de la visión tecnológica de cara no sólo al ciberespacio sino además a todo lo que apunta financiamientos por ejemplo de forma privada de hecho el caso de Elon Musk es muy significativo y cómo estar a la vanguardia frente a estados represivos o sea toda esa visión tecnológica qué opinión le merece usted profesor muy bien bueno sí yo siempre digo que la tecnología es algo muy bueno pero también en las manos equivocadas puede llegar a generar enormes consecuencias había una serie que se llama Person of Interest que lo que planteaba es que a través del reconocimiento del rostro se podía llegar a digamos prevenir los delitos o lo que podía llegar a pasar y hay informaciones reales de que en China el reconocimiento facial lo que hace es que las persecuciones sean más rápidas digamos y haya un poco más digamos de control en ese sentido esto tiene que ver un poco con cómo van evolucionando las potencias y cuál es el grado de libertad o no que van a tener bueno en el caso de China ya lo sabemos en el caso de China es un gigante que que probablemente en el futuro sea potencia única no lo sabemos eso va a depender puntualmente de Estados Unidos en pocas palabras pero pero digamos el avance digamos de los gobiernos a través de la tecnología puede llegar a ser muy muy contrario y todos sabemos que cuando un gobierno quiere prohibir determinada cosa lo prohíbe como una aplicación o cualquier otra cosa incluso hemos visto cómo son las mismas digamos empresas tecnológicas las que a veces también hacen esto digamos hubo un presidente de Estados Unidos Trump que lo lo banearon de las cuentas por la opinión que tenían los 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 Y yo creo que necesitamos estar a la vanguardia No solamente de estar informados De lo que sucede Sino al mismo tiempo de no abandonar Nunca los estudios Creo que lo primero que nos trae la revolución tecnológica Es El hecho de aprender Hoy necesitamos estar Constantemente actualizados Así como nuestro celular Toda la semana nos pide actualizarse Bueno, en nuestro caso Lo mismo Necesitamos Estar adelante En este sentido Porque si no nos actualizamos Vamos a Incluso con una carrera que podíamos haber terminado hace poco Vamos a hacer un conocimiento viejo O es como el celular Hoy un celular Que salió una semana después del otro Es nuevo Y ya el anterior es viejo Y pasó una semana Esto es lo que nos pasa Por eso para estar a la vanguardia Tenemos que tener conocimiento Tenemos que estar conectados con el mundo Yo creo que hay que viajar Y conocer de primera mano Lo que está pasando en las culturas Y si bueno, uno no puede Informarse Hay que encontrar los medios correctos Que es difícil encontrarlos Pero que hoy la información es mucho más democrática Creo que vamos a un mundo en el que O Nos ponemos un poco más Totalitarios O realmente ganamos una democracia plena Eso va a depender mucho De nosotros En definitiva Sí, bueno Las dos últimas preguntas Profesor Sería ¿Qué opinas sobre qué pasaría Con el talento humano Mayor de 50 años Que se niega A Comprender Y adaptarse A la tecnología Y la otra pregunta Es que si Usted considera Que estamos comenzando Una quinta revolución industrial Y si actualmente Se ha visto indicios O elementos Que si podría nombrar algunos Se me ocurre Quizá El transhumanismo Que es la adaptación De De la tecnología Ya Ya el ser humano A la biología Cyborg Entre Entre otras cosas Robots más inteligentes Incluso Se ha visto que Hay un proyecto Para preservar Infinitamente La conciencia De la gente Luego de la muerte Entonces ¿Qué opiniones Y reflexiones finales Tiene usted Profesor? Bien Bueno Sí Hay elementos Que nos permiten Pensar Que puede haber Una quinta revolución Que ya está empezando Tiene elementos Porque claramente Surgen Y usa La base De la anterior Muchas veces La base O la combinación De la anterior En este sentido Lo que dice Anderson Es real Digamos La cuarta revolución Nos trae hoy Las máquinas 3D Por ejemplo Que han posibilitado El hecho de Poder construir Huesos Poder hacer A mano Y todo eso Que antes No se podían hacer Y tiene que ver Con todo esto Yo creo que sí Si la cuarta revolución Se caracteriza Por La confluencia Entre la tecnología Y lo físico Para poder Concretar algo Y para poder Producir un cambio Sin ninguna duda La quinta Se va a tratar De Lo Lo tecnológico Dentro De lo humano Ya directamente Es muy probable Que suceda eso Y bueno Va a entrar En esta cuestión De los trasplantes En esta cuestión De El ser humano Va a poder vivir Mucho más No solamente Por la creación De las vacunas Como fue en su momento O de las medicinas Sino que también Va a poder Encontrar Y va a poder Y esto es lo más importante Una vez Lo escuché Al presidente De Chile Decir Decir que A él le gustaría Y que iba a hacer Todo lo posible Para tratar De que los esfuerzos Científicos Puedan detectar Las enfermedades Antes de que pasen ¿No? Yo creo que ese sería Un cambio Rotundo Imaginémonos que Se está Empezando a formar Un tumor Un cáncer O cualquier otra cosa Y tenemos la posibilidad De que esos mismos datos Porque eso es lo que trae La cuarta Los datos Se concluyan De alguna forma Que nos terminen Dando la posibilidad De saber Que se está Dando una formación Tumoral Por ejemplo Cambiaría Y revolucionaría Totalmente Nuestra forma De vivir Porque directamente No estaríamos Esperando A los síntomas Que llegan Cuando es Un poco tarde A veces no Pero a veces Cuando es un poco tarde Dependiendo de la gravedad Y de cuál Tipo de enfermedad es O específicamente De cuál se trata Pero si tenemos Esa oportunidad Yo creo que ahí Sin ninguna duda Estamos entrando En esto Que tiene que ver Con esto Que recién hablaba Estamos a nada De poder hacerlo Y como les decía antes Probablemente No sepamos En qué revoluciones Vamos Porque las estamos viviendo Y porque Constantemente Va a haber todo esto Hay muchas personas Que Cuyo material creativo Está en constante Pensamiento Y que sin ningún Tipo de duda Bueno Nos va a llevar A A no darnos cuenta Cuando el fenómeno Está enfrente nuestro Porque va a ser Muy rápido Y respecto a lo anterior Del En el caso De los 50 años Sí Eso es Es problemático A pesar de que ahora Los 50 años Es muy joven Antes era más difícil Y por lo tanto Hoy Las personas Pueden ser más Posibilitadas A poder adquirir Nuevos estudios Y poder Digamos Alcanzar nuevos medios De especialización Creo que se puede Hacer eso Creo que se puede Hacer eso Creo que Esa es la forma Hasta la vanguardia Pero repito Las personas De 50 años De hoy Son parte De un proceso Que Probablemente Lo hayan visto De una manera Rápida Pero lenta En su propio desarrollo Pero Hoy tenemos La posibilidad Que los que hoy Se están formando En las escuelas Cuando tengan 50 años Sepan que esto va a pasar Y por lo tanto Puedan ganarle Y como dije siempre En todo momento Estar por delante De la tecnología Sabiendo que eso Puede llegar a pasar Por eso es muy necesaria La formación constante Y tiene que ver con Si nosotros Podemos transmitir eso A las nuevas generaciones De que sepan Que no se termina Con un solo estudio Sino que La actualización Es lo que nos permite Poder estar a la vanguardia Ahí Quisiera aclarar algo Había visto Había visto un Había visto un chat En un momento Que habían preguntado De dónde surgía Esta consideración Alemana De la De la revolución De la cuarta revolución Y voy a escribir el nombre De Quién era Así ¿Quién era? Ahí está Ahí lo envié Él habla sobre La cuarta revolución Industrial Y es Digamos El alemán Que a partir del 2016 Empieza a ver Un poco más De este concepto De cuarta revolución Industrial Hay un libro Y todo Y hay unas cuantas Muchísimas gracias Profesor Cristian Moreno Siempre Tan amable Además Un honor Tenerlo aquí Desde Argentina Apartar Todo su tiempo Para compartir Con nosotros La innovación Indudablemente Es deliberación Es contraste Y es ir Hacia adelante Entonces Muchas gracias Por acompañarlos Estimados participantes Ya Ya hay